y hey, ¿cómo están gente de youtube? bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar uno de los principales problemas que tiene Void y esto es acerca de las laptops, ¿no? y bueno, normalmente esto, vuelvo a repetir, son aplicaciones que se deberían de conocer y de aprender en un Ubuntu dudas ya de este grado hasta esta altura no deberían de existir miren, si ustedes gustan pueden seguirme en mi github, ahí tengo varios proyectos, cosas que me interesan y bueno, cuando normalmente hay algo que llama mi atención lo marco como favorito y en este caso es TouchEck, así se llama y bueno, aquí nos muestra qué es, acerca de cómo funciona, cuáles son los atajos principales aquí nos muestra una mini animación con el comportamiento y lo que yo les mencionaba este tipo de cuestiones se ven en un Ubuntu más sin en cambio, es muy importante que lean la documentación todas las aplicaciones tienen documentación, en este caso, pues bueno nos vamos a ir desplegando, aquí también te habla acerca del método de instalación que en este caso es mediante un PPA, mediante el paquete normal compilándolo, etc, etc, etc y si vamos bajando el grado de dificultad aumenta en este caso para Void Linux está disponible aquí como bien lo dice desde el repositorio principal a ver, pues vamos a ver si es cierto vamos a abrir una terminal o la mal llamada consola vamos a mostrarles que estamos en un Void porque luego a veces piensan que no y luego le vamos a poner sudo xvps-query que sería buscar guión medio rs y en este caso touch así vamos a ponerle así, touch y vamos a ver si si en efecto, no entonces aquí lo tenemos multi touch gesture recognizor no reconocido multi touch es que no sé cómo decirlo en español y esto incluso sería raro pero reconoce herramienta que reconoce los gestos no vamos a agarrar el nombre completito vamos a decirle sudo xvps-install guión medio rs muy importante si no te aparece yo te sugiero que habilites lo privativo lo multilip lo non free o como tú le digas lo closet source vamos a instalarlo y ya lo tenemos en el sistema el problema está en que no va a estar funcionando como ya lo hemos visto en videos anteriores de cómo habilitar y levantar servicios y como incluso no nada más el satiel es porque se le acaba de ocurrir aquí viene en la misma documentación donde nos dice lo mismo que vimos en el video anterior cómo crear un link simbólico en este caso dónde está el servicio y hacia dónde lo vamos a mandar ¿no? entonces ya sea que lo escribas o que lo tengas por aquí es que no se va a poder por el tamaño de la de la de la pantalla pero pues bueno vamos a hacerlo así ¿no? sudo link simbólico etc en este caso el servicio touch egg y a dónde lo vamos a mandar a la de variables ¿por qué? porque ahí se cargan los servicios al inicio del sistema es muy importante reiniciar para que cargue junto con el sistema esto no va a estar arrancando no va a estar funcionando aunque setes esto correctamente ajá porque necesita cargarse el sistema ahora esto lo único que está haciendo es habilitar el servicio y aquí incluso no te dice nada más y si nosotros ocupamos nuestro bonito y hermoso donde leer y has visto los videos del satiel y vas y le comentas a tu leido extuber yo no sigo al satiel el satiel camina conmigo sabrás o te habrás dado cuenta que hay una manera de levantar el servicio una vez que se crea el link simbólico que es con la utilidad de up ajá ahora como aquí no hay más información vamos a ir a una de las wikis más ricas que aquí prácticamente copiaron esa frase de aquí que es la de arch donde obtienes más información del paquete donde hay una discusión positiva de cómo funciona el método de instalación de qué se trata de configuración y demás dónde son las rutas etcétera 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 pero si bien aquí te lo va a explicar a grandes rasgos está utilizando exactamente systemd y nuevamente he allí la importancia de systemd porque todo esto lo hace de manera automática entonces qué es lo que vamos a hacer antes de levantarlo y de echarlo a andar vamos a configurarlo ajá entonces yo ya me leí esa parte de la wiki de arch que está accesible para todo mundo nada más que hay que ir al kinder por si no has ido al kinder y tener el hermoso don de la lectura entonces le vamos a dar una vez que está instalado el comando de agregar touch egg agregar touch egg que sería un equivalente a levantar el servicio pero de manera cortita ajá bueno aquí no lo reconoció ok porque void está incompleto tal vez no tiene la versión base guion debe el que te ofrece más características vamos a omitirlo estoy siguiendo la guía oficial vamos a levantar el servicio como lo vimos en el video anterior sudo sb que es service levantar el servicio y le vamos a poner el nombre exactamente exactamente ajá vamos a darle un enter aparentemente no pasa nada pero si no nos dio ningún error quiere decir que lo hicimos correctamente ahora para esto y esto vuelvo a repetir ya no se debería de explicar tanto porque esto se aprende en un ubuntu en un debian cuando vas empezando todas las carpetas todas las aplicaciones que hay en el sistema tienen una función y tienen un archivo tipo ejemplo de la configuración base ajá entonces cuando tú instalas tu herramienta en este caso Touch Egg va a tener su archivo de ejemplo o su plantilla con con la configuración más simple y más básica ajá entonces vamos a darle mkdir que sería make directory en esta ruta que viene a ser este la carpeta principal del del usuario que sería el home no aquí es donde están tus documentos escritorio imágenes y tal si listamos de manera oculta aquí también vamos a encontrar el archivo bueno la carpeta de .config y que hay en la carpeta de .config porque vuelvo a repetir esto no debería de ser algo que se explique la configuración o archivos de configuración de cada aplicación entonces esto es por mera intuición a saber porque así funciona el sistema no vamos a darle make dir guión medio p vamos a ponerle es que aquí donde el problema va a estar en en como se saca ese símbolo raro el de viborita bueno vamos a copiarlo de aquí vamos a ponerle make directory guión medio p viborita porque así se llama muchos le ponen nombres raros pero se llama viborita vamos a ponerle .config y la viborita que hace pues la viborita va a tomar la ruta principal del directorio en este caso no es tan necesario pero por orden jerárquico se tiene que hacer así estamos en la carpeta del usuario es decir la raíz del usuario que hay en la raíz del usuario las bibliotecas imágenes documentos gente ahí y todo eso entonces aquí lo que le estamos diciendo es make directory guión medio p en la carpeta de configuración ya sea para ambos tanto para el root como para el usuario en cuestión y vamos a ponerle touch egg esto que va a hacer pues colocar una carpeta en nuestra carpeta de configuración vamos a darle doble ampersand que este símbolo raro es para hacer un comando adicional aquí lo estamos duplicando para asegurarnos que todo funcione vamos a darle el comando de copiar y le vamos a poner guión medio n y indicándole la ruta que según la documentación es usr char touch egg ¿por qué? porque cuando lo instalamos se creó su carpeta de touch egg cuando se instaló ese directorio existe y por lo tanto ya lo podemos acceder entonces vamos a darle nuevamente aquí touch egg punto conf ahora satiel es que tú me estás vendiendo humo porque no te entiendo pues vamos a ver si el satiel te está choreando como tu linux tuber pues bueno vamos a darle con la herramienta nano que nos abra que hay en touch egg y en el touch punto com y como les vuelvo a repetir esta es la plantilla que viene con el con el la herramienta o la utilidad si nosotros nos vamos a usr char cualquier aplicación muy probablemente allí venga su archivo de configuración de ejemplo ¿por qué? ¿por qué viene allí? pues porque allí se almacena de manera natural entonces lo que estamos haciendo es moviendo este archivo que entre comillas le pertenece al sistema a la carpeta del usuario para que sea reconocible no nada más para el sistema sino para el usuario en curso en este caso yo satiel entonces vamos a poderle poner otra vez la viborita este vamos a ponerle viborita y le vamos a poner slash punto config y por si bueno es que ya es ya es un tanto repetitivo aquí este sería para el comando raíz a ver ah pero no mejor lo hacemos por separado vamos a dejarlo así vamos a darle un enter falta el fichero después de ese ok ok vamos a repetirlo entonces si va aquí viborita y vamos a decirle que slash punto config le vamos a poner dogex falta como que la ruta touch ec punto conf prácticamente lo que estamos haciendo es una copia del archivo original y vamos a darle un enter ahora aparentemente no pasa nada pero ya se realizó la copia de el ejemplo que viene con la aplicación a la carpeta del usuario y a la carpeta principal raíz del sistema ajá entonces pues sería prácticamente todo a partir de aquí lo único que queda es reiniciar ajá eh sudo reboot no vamos a colocar nuestra contraseña y a partir de aquí si tú ya tienes una laptop ya te va a estar funcionando eh porque es importante el reinicio porque de esta manera te estás asegurando que cargue con el sistema que se creen las rutas que se tienen que generar eh también estás ah como como explicarlo asegurándote que te va a respetar el archivo de configuración y que pasa si tú lo haces con el método tradicional no que nada más agarras y lo instalas así como le hace tu linux sudo xvps touch va a estar en tu sistema nada más pero no va a tener de dónde agarrarse ajá ahora vas a tener que leer toda la documentación vas a tener que setear todos los parámetros vas a estar como que un tanto empíricamente a prueba y error hasta que des con tu configuración o lo puedes hacer de la manera fácil como es la manera fácil agarrándote la plantilla o el template como le dicen los puristas de la herramienta y pasarla a la configuración del usuario y a la configuración del sistema que es lo que nosotros estamos haciendo entonces es más fácil tenerlo así porque si nosotros nos vamos a .config touchpad touchegg.conf a partir de aquí en dado caso de que necesitemos un parámetro una configuración adicional un método de comportamiento específico porque pues obviamente no todos tenemos lo que es este es el mismo touchpad hay algunos touchpad que no tienen los botones de los clics que como clic toma el 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 clic sostenido y moviéndote hacia algún alguna esquina y ese lo toma como clic derecho a todo ese tipo de cosas se meten aquí pero de primera instancia al menos los gestos convencionales o el método de comportamiento básico ya lo vas a tener hecho porque ya tienes tu archivo de configuración ya nada más por ejemplo el retardo de la animación pues si aquí te está diciendo que es de 150 y lo sientes muy lento pues lo subes a 200 250 300 o lo bajas entonces aquí ya es cuestión de que leas la documentación busques un poquito acerca de 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 tu modelo de tu laptop de tu fabricante vayas a ver cómo está funcionando el driver que a lo mejor se ocupa en windows y más o menos trates de imitar las opciones que tiene lo privativo en esta herramienta ¿no? lo ideal es que pues con todo esto te ¿cómo decirlo? pues te hagas tu tipo respaldo de tu configuración personal vamos a suponer para una laptop Dell Dell patrocíname ¿no? este te haces tu tu respaldo para tu configuración de tu laptop Dell y ya lo lo subes a tu github lo compartes con la gente y toda la gente que tenga laptop Dell pues va a poder agarrarse de tu archivo ¿no? y de paso pues aportas a la comunidad ¿no? entonces pues yo sugiero que sea así ¿no? obviamente también te puedes agarrar de los archivos de ayuda normalmente es que aquí no pasa tanto pero man touchpad touch ec no creo que no no viene no no viene con un archivo de manual es que no no lo reconoce como un como un comando interno touch ec guión guión help y a partir de aquí te vayas digamos que apoyando para ir viendo que si ponerle que no ponerle etcétera 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 y pues tengas una configuración un tanto para ti ¿no? entonces yo te sugiero y te invito amablemente a que te vayas al sitio oficial de la aplicación que vayas a ver algunos ejemplos normalmente tú sin darte cuenta en un ubuntu tienes el touchpad el touch ec perdón instalado ¿no? te vas al touch ec ves el archivo de configuración lo guardas en tu memoria usb puede que esté en el en el modo live te llevas tu archivo de configuración a tu void linux y ya lo tienes configurado ya nada más es indicarle aquí con el link simbólico donde está la ruta y meterla para el usuario pero vuelvo a repetir este tipo de cosas no se deberían de estar explicando aquí porque se aprenden en un en un debia ¿no? tal vez el link simbólico un poquito más en un fedora pero a estas alturas si es de preocupar ¿no? entonces este pues sería prácticamente todo espero que obviamente no no esperen que que sea 100% mágicamente funcional ahorita este porque todos vuelvo a repetir tenemos un equipo distinto entonces también entiendan eso que aquí el compañerito tiene este laptop hp el greño lo que está allá atrás tiene laptop asus este el vecinito aquí del cubículo de al lado tiene este una msi ¿no? todos tenemos una laptop diferente yo tengo de él ¿no? entonces tú puedes tener una Lenovo entonces por favor si tú entiende que no es algo mágico y que todo te va a funcionar a la primera es lo que te ha hecho creer tu Linux tuber tal vez pero aquí se te va a hablar con la verdad aquí se va a hacer totalmente transparente yo no te voy a vender humo como te lo han pues hecho ver aquí te va a decir si funciona pero está a cierto punto o si funciona pero requiere leer o si funciona pero pues también ayúdate tantito ¿no? entonces este pues sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario pues déjenlo allá abajito pueden buscar un vídeo de de TouchEgg de Ubuntu porque ahí vienen los parámetros generales y ya nada más lo pasan en su void ¿no? pero el objetivo de esto es solucionar el problema principal ¿no? este y pues bueno sería prácticamente todo si si le dan like si comentan si se ve que tiene apoyo esto pues le damos seguimiento a los vídeos de void y en caso contrario pues me voy a pasar a otra distro donde si le interese a la mayoría y pues nada este si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal paypal.me en la satiel si quieren ayudar a mejorar el contenido pues también se pueden unir como miurro del canal desde un dólar se agradece enormemente muchas gracias a la gente que me apoya y si me quieres regalar algo del yugis pues está mi wishlist de amazon para estar en el competitivo al menos aquí en mi en mi tienda oficial ¿no? OTSD aquí de mi pueblito entonces sería prácticamente todo este saludos a la gente de Toluquita la que vive ahí por el volcán yo soy de ahí y pues nada más este sería todo ya viene diciembre ya vienen los fríos y aquí se siente al triple entonces pero nada más ahora sí por favor lean tienes duda no hay solución en el sitio oficial vete a las wikis no vayas corriendo con tu linux tuber porque tu linux tuber no no sabe de algo tan específico entonces lo más cercano a una solución viable directa del desarrollador es la wiki porque ahí están aportando o los foros oficiales de las distros entonces pues bueno sería todo espero que no les entre por una orejita y les salga por otra orejita y estén conscientes de esto porque al no tener SystemD todo esto pues lo van a tener que hacer a mano y les va a tocar leer entonces no nada más es odiar a SystemD porque porque sí porque tu linux tuber lo odia yo también lo odio no aquí vas a entender realmente tanto la necesidad los pros y los contras cuando sí conviene tenerlo cuando no conviene y ya tú te haces tus conclusiones personales no ahora sí sería todo suscríbanse nos vemos en la próxima bye y donen se agradece enormemente bye bye